Como iba yo a imaginarte Venezuela Que en vez de rosas te crecieran espinas Basta con mirarte desde cualquier esquina Y comprender tu tristeza y tu pena Como advertirte del gobierno más despiadado Y más incapaz del que se tenga memoria Como es que siendo tantos los que te amamos Vivamos los tiempos más tristes de tu historia Hubo promesas y juramentos que yo no olvido Por tanto niño desamparado que hay en tus calles Ahora se ven familias enteras que no han comido Y que confían en la basura a saciar el hambre La delincuencia se soltó el moño y va pa' lo arriba Y sin piedad acecha y despacha no importa quién Que han convertido arbitrariamente en pueblo sin ley Y en la nación de las estadísticas negativas ¿Cómo iba yo a imaginar que otras fronteras Son el futuro de tus hijos y sus sueños Que calma el llanto de una madre en su desconsuelo Cuando los ve partir con el alma deshecha Gente impedida de libertad por pensar distinto La impunidad y la corrupción van de primero Expropiaciones, prohibiciones, censura y miedo Ver a mi patria de rodillas no es lo que quiero Basta de abusos de comunismo y de dictadura De tanto resentimiento absurdo y sin sentido Ya basta de esta revolución ensanglada en Cuba Que solo sirve para lanzarnos por el ladrismo Libertad, 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 libertad ¿Cómo ibas tú a imaginarte tierra amada? Que el pueblo entero no te diera su mano Antes de amanecer siempre está oscuro Dice el refrán que no hay mal que dure cien acroso Llegó la hora del corazón y de echar el resto Que cada quien aporte a la causa por lo que pueda Luego diremos valió la pena el mínimo intento No es poca cosa, es el futuro de Venezuela Está naciendo la democracia y se hará justicia Llegó la patria del bravo pueblo y de su verdad A echar pa'lante que Venezuela nos necesita Con fe, con amor, con esperanza y por libertad A pieza de que Venezuela nos necesita Que rivals se najzquedan destem, 175 millones de dólares Que vogudge la circun все Llegó la paga raud No «C 1626-a es alämbla in Jesucristo» Amén.